Yo recuerdo de aquel día Cuando yo te conocí Estaba tan solita Y tu mirada me acercó Tu sonrisa era tan hermosa Cuando yo te saludé Desde entonces dulce amada Te di todo mi querer Tu mirada es como un sol Que me alumbra la mañana Tu sonrisa como una flor Que me alegra el corazón Yo no puedo olvidar El aroma de esa flor En mi piel se me quedó Y con el tiempo me atrapó Tu sonrisa era tan hermosa Cuando yo te saludé Desde entonces dulce amada Te di todo mi querer Tu mirada es como un sol Que me alumbra las mañanas Tu sonrisa como una flor Que me arregla el corazón Yo no puedo olvidar El aroma de esa flor Que en mi piel se me quedó Y con el tiempo me atrapó La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias! 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 Mi alma está penando, mi corazón te llora Y yo sigo buscando, la dicha que perdí Soñándote acaricio, como en la realidad Pero cuando despierto, muy lejos tú te vas ¿Cuándo seré feliz, si ya te perdí, tal vez para siempre? Hoy en mi soledad, solo pienso en vos, amor de mi vida Soñándote acaricio, como en la realidad Pero cuando despierto, muy lejos tú te vas Cuando seré feliz, si ya te perdí, tal vez para siempre Hoy en mi soledad, solo pienso en vos, amor de mi vida ¡Gracias! 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 Llegamos a este barrio, de ese viaje anhelado Dejando a mis hermanos en mi Chaco querido Donde mis padres y amigos me dieron su cariño Y en ese hermoso nido, de mi Chaco algodonero Siempre recordaremos esos lugares hermosos Junto a mi compañera que siempre me acompañó Dándome la alegría de los hijos que soñamos Juntar esos recuerdos que nunca olvidaré Siempre recordaremos esos lugares hermosos Junto a mi compañera que siempre me acompañó Dándome la alegría de los hijos que soñamos Juntar esos recuerdos que nunca olvidaré Juntar esos recuerdos que no 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 olvidaré Paso las noches sin dormir y de entonces no olvidaré Oh, mujer, no aguanto más Juntar esos recuerdos que no olvidaré 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 Juntar ese 말씀이 ¡Gracias! 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 Cuando te tuve en mi brazo Nunca pensé de perderte Con los besos de tu boca Tanto juraba quererme Pero el destino que hundía Que me llevo con el viento, y este mi alma sufrida No se resigna a perderte, no te maldigo en la vida Ni te reprocho en silencio, porque presiento que un día Ha de volver con el viento, y este mi alma sufrida No se resigna a perderte, porque presiento que un día Ha de volver con el viento Pero el destino que un día, que me llevo con el viento Y este mi alma sufrida, no se resigna a perderte No te maldigo en la vida, ni te reprocho en silencio Porque presiento que un día, ha de volver con el viento Y este mi alma sufrida, no se resigna a perderte Porque presiento que un día, ha de volver con el viento No te maldigo en la vida, no se resigna a perderte, no se resigna a perderte No te maldigo en la vida, no se resigna a perderte, no se resigna a perderte No te maldigo en la vida, no se resigna a perderte, no se resigna a perderte No te maldigo en la vida, no se resigna a perderte, no se resigna a perderte Música Escucha niña mi serenada, sencillo expreso de inspiración Bajo la sombra de esta enramada, vengo a expresarte mi admiración Quiero comprenda mi bien amada, toda la estrella de mi sufrir Tú eres la rosa maravillosa, tiernos de un pollo de mi jardín Traigo amores y melodías, toda nacida del corazón Dame siquiera una sonrisa y una mirada, mi dulce amor Princesa mía, tus ojos negros, solo motivo de mi pasión En estos versos voy suplicando, te alivio un poco mi gran dolor Música Quizá no halle como expresarte, a cautivar a mi corazón Y tú no piensas jamás amar, así olvidarte para ilusión Cual peregrino me iré cantando, y tu silencio perdonaré Llorando siempre al bien perdido, eternamente recordaré Traigo amores y melodías, toda nacida del corazón Dame siquiera una sonrisa y una mirada, mi dulce amor Princesa mía, tus ojos negros, solo motivo de mi pasión En estos versos voy suplicando, te alivio un poco mi gran dolor Música Corriente quiero cantarte, cuna donde yo nací Pueblito de San Luis, donde pasé mi niñez Lugar que siempre soñé, pensando volver un día Disfrutar esta alegría, con toda mi amistad Hoy con mi cantar, quiero recordar Y volver allí, con mi chamamé Siempre los recuerdos, yo los llevaré Donde yo me vaya, con mi chamamé Hoy con mi cantar, quiero recordar Y volver allí, con mi chamamé Siempre los recuerdos, yo los llevaré Donde yo me vaya, con mi chamamé Donde yo me vaya, con mi chamamé Donde yo me vaya, con mi chamamé